Bueno, bienvenidos a todos, ya estamos transmitiendo en vivo, quiero presentarles a la segunda charla por Zoom desde la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Santo Tomé, el Día Mundial de la Diabetes. En Santo Tomé hace varios años que un grupo de personas lo está tratando, lo está trabajando y trata de siempre concientizar este día. Yo le pregunté a Mario si era factible invitarte a esta charla, que yo desde mi punto de vista lo veía con muy buenos ojos, pero como ya la coordinadora, la doctora Sos y Marita que están a cargo de todo esto, y bueno, con el de muy buen gusto le aceptó. Les agradezco la invitación, venía más atento a lo que iban a comentar que a participar, pero bueno, aprovecho el parate acá para meter algunos bocadillos. Me presento primero que soy licenciado en Educación Física, tengo dos cátedras como titular en la Universidad FASTA, en la licenciatura, y en diabetes particularmente trabajé mucho tiempo, actualmente no estoy trabajando, pero fui miembro del PRODIABA en el Hospital Intersonal en Mar del Plata. Participé en diferentes congresos, en Medicina Familiar en Mar del Plata también, en Neuquén, de Investigación e Investigadores, porque casualmente sobre este tema, como venía trabajando varios años, el capítulo atlántico de la Sociedad Argentina de Diabetes, me había invitado a dar charlas, después de haber sido miembro del PRODIABA, y desarrollé un trabajo de investigación, que es sencillamente una revisión de lo que se había publicado en 5 años, esto lo publiqué en el 2014, para ver qué producía mejores efectos adaptativos en las personas que tenían diabetes tipo 2, si los trabajos de resistencia, o los trabajos de fuerza, o lo que se llama concurrente, que son los dos. Y antes de comentarles esto, destaco algunos puntos que el profe Fernando decía, ¿no? Primero, que cuando uno inicia la actividad física, generalmente las personas que tienen diabetes la han tenido por una muy mala nutrición, y por una muy mala actividad física, o por una falta de actividad física, incluso se habla de diabetes, porque está relacionada con otras patologías, ¿no? Con otros factores de riesgo cardiovascular, porque justamente la diabetes se combina con un montón de otros problemas. Y acá, lo que les decía el profe Fernando de hacer actividad física, es fundamental en una primera instancia, y debe distinguirse lo que es actividad física y ejercicio. Son dos cosas diferentes, una sucede a la otra. Si yo soy una persona, como les estaba diciendo, que realicé poca actividad física durante mi vida, que soy hipoactivo, es decir, que la actividad física que hago es insuficiente para mantenerme saludable, debo empezar con todas las recomendaciones que estaba haciendo el profe Fernando. Y el techo va a ser hacia dónde quiero llegar, respetando el principio de individualidad, es decir, cómo estoy en este momento, qué puedo hacer en este momento, y pasar a lo que sería el ejercicio físico programado, que es diferente a la actividad física. Por ejemplo, y algún profe quizás se enoja conmigo, pero no debo verlo así, debo verlo como una integración, actividad física es una clase de baile. Actividad física es una clase masiva en donde a las personas no le doy la dosificación del ejercicio individualmente. Cuando paso a hacer ejercicio, ya es mucho más personalizado. Ya el profe tiene que seguirme individualmente, tiene que controlarme como la medicación. El ejercicio debe ser programado igual que la medicación. Y esa es a lo que debemos apuntar. Claro, no quiere decir que voy a dejar de hacer actividad física. Eso va a seguir siendo parte de mi vida. Incluso estar, entiéndase la palabra, más entrenado, me va a permitir disfrutar mucho más de otras cosas de la actividad física. Entonces voy a poder salir a andar en bicicleta con algún miembro de mi familia cuando antes no podía, porque no estaba entrenado para poder hacer eso. Hacía cinco cuadras en bicicleta y me cansaba, ¿no? O salía a caminar con, no sé, con mi nieto o con mi hijo y me cansaba. Ahora puedo jugar mucho más. ¿Por qué? Porque me entreno para eso. Me entreno para la salud. Eso me pareció importante destacarlo. No pensar en quedarnos solo con la actividad física, sino ir a más allá. Por supuesto, dosificado, planificado en el tiempo, irrutable. Lo que no disfruto lo voy a hacer poco tiempo y lo voy a terminar dejando, ¿no? Y en este mismo sentido, destacar algo. Yo cuando he participado en las charlas para los grupos interdisciplinarios, que me tocó justo, como les decía, con la sección atlántica de la Sociedad Argentina de Diabetes, y yo les decía lo siguiente a los médicos. Porque lo primero que el médico les recomienda, espero que no se me enojen acá y me entiendan el contexto, lo primero que el médico le recomienda a una persona hipoactiva, que le dice, ¿qué actividad física hago? Y el médico le dice, salí a caminar. Bueno, el trabajo de investigación que yo desarrollé, la revisión, lo que demuestra, y ahora si nos da el tiempo les comento un poquito más sobre eso, es que es mucho más beneficioso entrenar, ya no estamos hablando de actividad física, entrenar la fuerza. En lo posible, el trabajo concurrente, resistencia y fuerza, pero es mucho más beneficioso la fuerza. Y ahora va la crítica, para que no se me enoje la colega médica, a los profesores de educación física. Si yo fuera médico y no sé quién va a tener a mi paciente, la va a dosificar al ejercicio, yo le diría, ante la duda, caminá. ¿Por qué? Porque el profe de educación física tiene que estar especializado y formado en esto, ¿sí? No es cuestión de dosificar el ejercicio así porque sí, hace en fuerza tres series de 15 a 7, ¿no? Tiene que haber un control, tiene que haber un seguimiento, y el profe debe ponerse en contacto, como bien decía el profe Fernando, con el cuerpo médico, para acordar la estrategia que mejor le sea al paciente, ¿no? A la persona con diabetes. Así que bueno, por un lado, salvando a los médicos que por ahí dicen, sí, ante la duda, caminá, perfecto, porque no sabe en manos de quién va a caer. Y por otro lado, un palazo para mis colegas profes, porque a veces no tienen idea, dicen, sí, vení, total, hacemos algún ejercicio. Y en una primera instancia está espectacular, ¿sí? Lo volvemos activo, ¿sí? Le damos actividad física. Pero si nos quedamos solo con eso, no vamos a seguir evolucionando, y en lo posible, orientándonos a que baje la dosis de meforminola de eje, los hipoglucementes que van consumiendo y demás. Tengo para leerles algunas conclusiones del trabajo que desarrollé, que son similares a la que, bueno, hay un autor muy famoso en el tema de diabetes que sigan, similares a las que él le propuso, ¿no? Fíjense qué interesante. Voy a hablar de trabajo de fuerza en un gimnasio controlado y dosificado por un profesor especialista, y trabajo de resistencia, que puede ser andar en bicicleta, puede ser nadar, puede ser correr, puede ser una combinación de esto, sí puede ser remar con un kayak, pero dosificado como entrenamiento, como ejercicio, ya no actividad física. El ejercicio de fuerza y de resistencia tienen similares cambios crónicos en la hemoglobina glicosilada, ¿no? En el control de la glucemia a largo plazo. Y esto se intensifica cuando el ejercicio es concurrente. Cuando alternadamente en los días, esta persona, este paciente que es activo ya y que se está entrenando para la salud, hace las dos cosas. Pero, interesante, el riesgo de hipoglucemia tardía, después de 12 horas post-entreno, es menor con el entrenamiento de fuerza que con el entrenamiento de resistencia. Lo cual, si hacemos entrenamiento de resistencia y no tenemos en cuenta este aspecto, y el profe no está especializado en el tema, puede agravar una hipoglucemia nocturna. También, el trabajo de fuerza impacta significativamente sobre la masa muscular y la masa muscular aumenta. Si yo aumento mi masa muscular, aumento mi gasto calórico durante todo el día. Incluso, es como el ejemplo que le daba en las charlas, es la cilindrada del auto. Para el que por ahí maneja un poco el tema de mecánica, un motor con mayor cilindrada quema más combustible. Entonces, si yo aumento mi masa muscular, cuando vaya a hacer un ejercicio de resistencia, seguramente voy a quemar más calorías que si no tengo tanta masa muscular. Y, además, el trabajo de la masa muscular permite que se activen mucho más. ¿Por qué? Porque las fibras que son, hay distintos tipos de fibras musculares, ¿no? Algunas más orientadas a la resistencia y otras más, no quiero ser muy técnico en los términos, por eso me quedo ahí, y otras mucho más orientadas a la fuerza. Entonces, las que son orientadas a la fuerza son las que, cuando uno va avanzando con la edad, a partir de los 40, 45 años, empiezan a disminuirse si uno no es una persona activa. De hecho, un problema asociado a la diabetes es la pérdida de masa muscular, creo que tengo, la pérdida de fuerza, la dinapenia, incluso posteriormente la sarcopenia, creo que acá tenía el porcentaje, ah, no, lo cerré me parece. A ver, para pasarles el dato. Sí, un trabajo de Parks y colaboradores del 2007 dice que en los tres primeros años del diagnóstico, el diabético pierde un 50% más rápido de la fuerza de los miembros inferiores que el no diabético. Solo en los tres primeros años. Y eso, obviamente, me va a limitar en mi vida diaria, ¿no? Entonces, voy a tener menos capacidad de aplicar fuerza, me voy a mover menos, voy a ser menos activo. Es un círculo vicioso. Entonces, para evitar esto, que la pérdida de fuerza se llama dinapenia, que lo que se evidencia fundamentalmente en el anciano es la sarcopenia, se le ve que tiene poco músculo, que está flaquito, ¿no? Bueno, realmente, si entrenamos la fuerza, podemos prevenir eso. ¿Y por qué? Porque los trabajos que actúan sobre unas pequeñas cositas que hacen que la glucosa, se llaman glucotransportadores, que son los que captan la glucosa del torrente sanguíneo, la meten adentro de la célula muscular y puede ser metabolizada, se activan, ¿no? Independientemente de la presencia de insulina, por la activación muscular, particularmente por la entrada y salida del calcio del retículo sarcoplasmático. O sea, cuando yo muevo el músculo, hay un proceso químico, que es la entrada y salida del calcio, que hace que se produzca una traslocación, es decir, un desplazamiento de estas cositas, que se llaman glucotransportadores, que se dan a la membrana celular, se trasladan, captan la glucosa, la meten adentro de la célula y puede ser metabolizada. Cuanto más músculo tenga, más capacidad voy a tener de hacer esto. A diferencia de si menos músculo tengo. Y casualmente el aumento de la masa muscular se da exclusivamente con el trabajo de fuerza, no con el trabajo de resistencia. Incluso el trabajo de resistencia puede hacer que se reduzca la masa muscular. Particularmente, ¿cuáles? Las fibras rápidas, que son las fibras que más glucotransportadores tienen, las asociadas a los trabajos de fuerza. Por eso, básicamente, quizás me puse muy técnico en algunas cuestiones, traté de ser simple. Entonces, es muy importante empezar, como decía el profe Fernando, con la actividad física, volverme activo, controlarme periódicamente la glucemia, tener una muy buena nutrición, y después de eso, el techo estaría hasta donde pueda llegar. Tratando de entrenarme para la salud, no entrenarme competitivamente, disfrutando del ejercicio, y en lo posible, si no me dan tiempo para hacer un trabajo de resistencia, dosificado por un profesor especialista, y un trabajo de fuerza, quedarme con el de fuerza. Fue fundamental. Ojalá dé el tiempo para hacer las dos cosas en forma combinada, porque los efectos se potencian. Así que, básicamente, si quieren, les puedo compartir un segundo la pantalla, a ver, para darle la referencia del trabajo, por si lo quieren leer.